Bueno, muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Ariotal TV. Hoy nos visita Mauricio Groppo, creador, cabañero, angus y brangus. Hoy nos venís a hablar un poco de brangus. La idea es que nos cuentes un poco cómo está la raza, esta raza que está creciendo mucho. Hoy en el norte se ven cada vez más vacas y se ve cada vez más esta influencia índica. ¿Cómo ves a brangus y qué desafíos tienen de acá a un mediano plazo? Mirá, creo que la raza hoy está pasando por un muy buen momento. Es una raza, si se quiere, nueva. Comparada con las razas tradicionales británicas, donde en Argentina lleva más de 100 años la cría de la raza esta. La brangus va llegando a los 40, o sea, creo que hay muchas cosas por hacer. Pero hoy la raza, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, está pasando por un buen momento. Me parece que hacia donde va la ganadería, va en realidad hacia donde va la producción de alimentos. Dicen que vamos a tener que hacer para 2050 un 70% más de alimentos de lo que hacemos hoy. Y en los campos buenos de la zona templada vamos a hacer más agricultura. Lo más probable es que ahí no crezcan las vacas. Y van a crecer para las zonas tropicales o tropicales. Entonces, estas razas sintéticas con un componente índico que le da esa adaptación al medio, esa eroticidad, y el componente británico donde le estamos mejorando la calidad de carne y la productividad a las índicas, me parece que tienen un futuro muy promisorio. Bueno, ¿qué tenés para decirle a la gente que en general tiene estos mitos o estos prejuicios sobre la calidad de la carne, generalmente de las que tienen sangre índica? ¿Están así? Bueno, sin duda es que hay una diferencia entre una británica pura y una índica pura. Pero hoy la brangus está trabajando mucho en eso. Y se están logrando calidades de carne muy similares a lo que puede pasar con una raza británica pura. Lo demuestra crecimiento de países como Paraguay, como Brasil, por hablar de algunos del área nuestra, de la zona nuestra. ¿Cómo ellos han crecido en la exportación en los últimos años? Y eso, sin duda, es porque están mejorando mucho su calidad de carne. Si tuvieran una calidad de carne que no sería la adecuada, no estaría el mundo comprando la carne. Por otro lado, vos siempre, va, generalmente te vemos en las pistas, jurando, tenés una especialización en todo lo que tiene que ver con la parte genética. Si bien por la cabaña también estás en angus, en brangus, ahora vas a ser jurado en el Congreso Mundial. ¿Hacia dónde crees que va la genética? ¿Vamos a ver animales cada vez más grandes? ¿O eso está más o menos parado? ¿Cómo lo vemos? No, yo creo que hoy está el tipo de animal, me parece que está la raza en un momento bueno. O sea, si querés, el tamaño que hemos logrado con lo que tenemos hoy, me parece que está bien. Pero de todos modos, lo que hay que tener en cuenta es que el ganado que cada criador tiene, tiene que ser el que le funcione en cada establecimiento. Puede variar mucho el tipo de ganado de un establecimiento a otro, o de una zona a otra en realidad, de una zona a otra. Te voy a dar a una misma latitud en Argentina. No es lo mismo el sur de San Luis que el sur de Santa Fe o norte de Buenos Aires, que estábamos en la misma altura. Sin duda que no vamos a poder tener el mismo tipo de ganado en tamaño. Nosotros vamos a tener que tener un animal en el sur de San Luis con mucho menor requerimiento, con un tamaño metabólico que se llama menor al que podamos tener en la provincia de Buenos Aires o en el sur de Santa Fe, donde la calidad de los pastos es muy distinta a la de San Luis. Entonces, eso por ahí manda un poco en el tamaño, decís vos. Claro. No tanto el tamaño por grande, sino lo que se habla siempre es del tamaño metabólico. O sea, cuánta energía yo tengo que tener disponible para mantener al animal, o la vaca, que se me mantenga bien y que me preñe y que me destete un ternero todos los años. Esa es un poco la cosa, ¿no? Y hoy estamos pasando por un buen momento. Yo creo que el tipo de animal que hoy hemos logrado hoy en Brangu está muy bueno. Por eso es que viene tanta gente de otros lugares, como hay hoy acá, de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Sudáfrica. Hay gente de todos lados mirando el Brangu argentino, de Estados Unidos. Hay mucha gente de Estados Unidos también. Lo están mirando por más que hay algunos lugares que no podemos entrar con genética. Pero un tema ahí... Sí, de... Un tema sanitario. 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 Las trabas son sanitarias, pero porque no se... Digamos, se tienen que sentar a la mesa los servicios sanitarios de cada país, y ponerse de acuerdo para abrir esos protocolos sanitarios que se llaman y poder llegar con genéticas a otros países. A los países de Sudamérica le llevamos casi todos y en todos estamos con muy buen desempeño de la ganadería argentina ahí. Muy bien. Bueno, Mauricio, la verdad te agradecemos mucho por habernos visitado y, bueno, mucha suerte y que siga ganando terreno hasta rato. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!